En ese momento era entender que pensar que la actuación era una forma de vida, que la música no era una forma de vida, que ser artista no era una forma de vida, que era un hobby, cosa que me había enseñado mi padre desde que nací, porque eso lo tengo que reconocer. Me llevaba al cine desde que yo tenía cuatro años, nadie lo quería acompañar al cine e iba conmigo. Nadie lo quería hacer escuchar la rockola e iba conmigo. Pero cuando yo dije vivir de esto, se quedó como... Y yo dije, mira, esto es lo que hay. Igualmente, debo ser sincera, me fui a Nueva York en circunstancias muy complicadas y cuando regresé terminé una carrera formal, como él quería, administrativa, y terminé y le di el diploma y le dije, bueno, papi, este diploma es tuyo, pero yo sigo en el arte. Lo tuyo era esto. Lo tuyo en el corazón. Y real, terminé, o sea, estudié, como pude terminar la administración comercial, estudié filosofía y artes en la humanidad en Puerto Rico, y cuando terminé todo le dije, bueno, este diploma es tuyo y con este yo sigo por el mundo.